En el paralelo, aquí no, lo normal, saludamos, Paco, te puedes poner para la pared, saludamos, y nos encontramos con un derecho, eso es, entonces, él pone, ahí, cómeme, cómeme, eso es, mirad, ¿lo ves? Es una persona que tiene la misma guardia que yo, entonces, si yo quiero entrar por ahí, me encuentro que está muy bien, ¿o qué? Y que tiene este brazo, ¿vale? Yo quiero entrar, yo quiero entrar, la misma técnica y me voy a encontrar que con que le haga un punto de fuerza, ya no puedo, ¿de acuerdo? Entonces, bien, hemos saludado, agarramos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, buscar el agarre de aquí, y romper el agarre, ¿lo ves? Puedo romper el agarre hacia adentro, o puedo romper el agarre hacia atrás, y quedarme con el agarre en la mano, ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque él quiere otra vez volver a agarrar, volver a agarrar con esa mano, ¿no? Eso es, si no, estoy dominando, ¿vale? Una vez que yo tengo ese agarre, que lo que voy a hacer es ir tocando un poco este pie para hacerlo atrás, para ponerlo en paralelo, ¡uh! Suelto, es táctica, movimiento táctico para llegar a la misma proyección, o sea, yo, antes me encuentro entrenando con la persona en paralelo, le digo, agarra en el brazo, y digo, bien, ¿qué voy a hacer? Si ahora hay, ¿vale? Abro un poquito más, ahí, y practico, uno, dos, tres, ¿vale? Pero esa es la situación perfecta para entrarnos, pero no me voy a encontrar eso, lo que me voy a encontrar es que después de saludar, los dos estamos agarrados, con el mismo agarre, entonces, lo que he dicho, ¿vale? Puedo romper agarre hacia adentro, o incluso hacia atrás, agarrar kimono, o hacia atrás, a mí particularmente me gusta, agarrar por arriba, y partir hacia adentro, porque él va a querer otra vez agarrarme ahí, llevar el codo hacia arriba, el brazo hacia arriba, agarrarme, yo no le dejo, mantengo el agarre hacia abajo, y a la misma vez, a la misma vez voy tocando, para conseguir ponerlo en paralelo, ¿qué es lo que pasa? Él quiere soltar de ahí, intenta soltar, cuando suelta, el momento justo para entrar, el momento idóneo para entrar, el momento idóneo es cuando él pega un tirón fuerte para atrás, ¿lo veis? otra vez, ahí es cuando yo entro, ahí es cuando yo estoy esperando para entrar. ¿Entendéis? Duy, ¿dónde está? ¿Ok? Tonto. Nos ha tomado agarrado. Ahora, desde la posición de agarre normal, voy a agarrar por arriba, voy a romper el agarre. Ahí. Y meto aquí, meto presión y voy tocando. Y cuando le suelta, cuando le suelta, el agarre es cuando se ve. ¿Ok? Practicamos.